¡Hola chicos! ¡Buenos días! El día de hoy veremos el tema área del rectángulo. Ya vimos lo que es un área, ¿verdad? Recuerdan que el área dijimos que es un qué, un cuadrito o un cuadro de una figura, ¿verdad? Voy a hacer una figura, aquí vamos a verla, otra figura, ¿verdad? Parece una T, ¿verdad? Si yo pongo o sombreo, ¿sí? Sombreo. Estos cuatro cuadritos, ¿cuántos tengo de área? O sea, cuatro centímetros cuadrados, ¿verdad? Porque únicamente están sombreados, ¿cuántos cuadros? Cuatro cuadros, ¿verdad? Bueno, fíjense bien. El día de hoy vamos a ver área del rectángulo. El área del rectángulo, bueno, vamos a ver cómo sacamos el área del rectángulo. Dice que área de un rectángulo se calcula se calcula a partir ¿de qué? De los dos lados. De los lados, dice diferentes. ¿Por qué diferentes? Bueno, ¿por qué diferentes? Porque aquí vamos a tomar, ¿sí? El área del rectángulo. Vamos a tomar una base y una altura en un en un cuadrado. ¿sí? Vamos a tomar una base. ¿Cuál será la base? Esta es su base y esta este otro lado va a ser ¿qué? Su altura esta es su base y esta va a ser la altura, ¿verdad? Su base y su altura. Bueno, ahora, fíjense bien. Para nosotros sacar el área de un rectángulo necesitamos una fórmula que esta fórmula área es igual a base por altura sobre dos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicar la base por ¿cuánto? Por la altura, ¿verdad? Y lo que me dé de resultado ¿sí? Lo voy a dividir entre dos y eso que me dé de resultado haciendo la división esa va a ser la base la altura ¿perdón? ¿De quién? De mi cuadrado o de mi figura ¿verdad? O mi polígono ¿Sí, chicos? Voy a ponerles un ejemplo después de esto ¿sí? Tóquenlo, por favor. Estefanía, apúrese. Estefanía. Tamara, Vanessa, Regina, Katia, apúrense, por favor. es muy poquito y es muy entendible este tema. La verdad, no es muy complejo este tema. ¿Sí? Vamos a empezar vamos a ver un ejemplo. Yo aquí tengo vamos a poner un ejemplo pongan ejemplo vamos a hacer un ejemplo ¿sí? Dice para calcular el área de un rectángulo de cuatro centímetros dicen de base y tres centímetros de altura ¿sí? Fíjense bien nos dice que para dividir para calcular perdón el área de un rectángulo de cuatro centímetros de base y tres centímetros de altura ¿sí? ¿qué es lo que voy a hacer? Ya les dije que la fórmula su fórmula es es base por altura sobre dos ¿verdad? ¿qué voy a hacer? Voy a dividir ¿cuánto? Voy a multiplicar perdón ¿cuánto? La base que es cuatro centímetros y su altura que es de tres centímetros ¿verdad? Bueno vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver ¿qué? la base ¿cuánto dijimos que corresponde? a cuatro centímetros ¿verdad? cuatro centímetros y su altura es de ¿cuánto? tres centímetros ¿qué tengo que hacer? Lenin si dice que tengo que multiplicar la base por la altura entonces el área es área es igual a base por altura ¿cuánto es mi base? cuatro ¿por? ¿cuánto? tres entre dos ¿verdad? entonces cuatro por tres es igual a doce entre dos seis por dos doce para el doce cero entonces el área de este cuadrado es de seis centímetros ¿qué? cuadrados y esta es mi área no hay ninguna complicación chicos en esto ¿sí? no hay ninguna complicación ¿verdad? vamos a calcular el área de un rectángulo o de un cuadrado ¿sí? cuatro centímetros de base ¿qué? ¿qué? cuatro la base y tres altura lo multiplico cuatro por tres doce doce entre dos es igual a seis y seis para seis por dos doce para el doce cero ¿verdad? entonces el área de este cuadrado ¿sí? es de seis centímetros cuadrados ¿sí? ok bueno copiando chicos y espero no tengan alguna duda aquí ok vamos a ver otro ejemplo para que nos quede más claro ¿sí? dijimos base por altura sobre dos ¿verdad? bueno ¿cuánto es la base? vamos a ponerle aquí cinco centímetros ok y aquí en la altura otros cinco ¿qué? centímetros ¿cuánto es mi de la base? Tamara cinco ¿verdad? ¿por cuánto es cefania? por cinco ¿verdad? muy bien voy a multiplicar base por altura sobre dos esto no cambia ¿sí? esa es la fórmula base por altura sobre dos sobre dos es dividir ¿verdad? ok entonces a ver Rodrigo multiplíqueme por favor cinco por cinco es igual a muy bien Rodrigo veinticinco entre dos hágame la operación Lenin dice Lenin uno por dos dos para el dos cero bajo el cinco dos por dos cuatro para el cinco una ¿sí? pongo punto decimal y ¿cuánto es? cinco por dos diez para el diez cero ¿muy bien? entonces el área de este cuadrado ¿cuánto es? Manuel muy bien doce punto cinco centímetros cuadrados ¿verdad? y ese es mi resultado ¿alguna duda hasta aquí? ¿no? ok chicos bueno fíjense bien alguna duda que tengan ya saben chicos estoy para apoyarles ¿sí? cualquier duda ¿sí? y nos vemos en el zoom para cualquier duda perdón aclaración de este tema ¿sí chicos? bueno nos vemos la siguiente clase adiós chau